Y las reacciones de congresistas, embajadores y alcaldes sobre la llegada de afganos al país no se hicieron esperar. Pese al compromiso de Estados Unidos, la manutención de los extranjeros es un tema que les preocupa. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón Bueno, considera que la llegada de los afganos al país es una muestra de democracia. Juan Carlos Pinzón, Colombia siempre ha apoyado a Estados Unidos como ellos a nosotros. Compartimos los valores de democracia, libertad, defensa de derechos de las mujeres y de derechos humanos. Debemos ayudar a los afganos en riesgo. Será presencia transitoria y los costos a cargo del gobierno de Estados Unidos. Es un acto de solidaridad, es un gesto de buena voluntad en la cooperación estrecha que Colombia debe mantener con el resto del mundo. Para el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, el hecho significa un reto en materia económica. Rafael Martínez, se confirma que 4.000 afganos vendrán como refugiados a Colombia. Ojalá las ayudas que les da a Estados Unidos a través de Duque sí les lleguen y que no pasen como las ayudas a los venezolanos, que hoy no se sabe cómo los distribuyeron. Por su parte, la congresista Katherine Miranda cree que el gobierno no está preparado. Katherine Miranda, ¿seguros? Si la migración ha sacado lo peor de nuestros gobernantes. Según el presidente Iván Duque, los costos que genere la llegada y atención de los afganos a territorio colombiano correrán por cuenta del país norteamericano.